Amables televidentes de noticias, hoy tengan todos muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información de San Andrés y de Providencia. Definitivamente la lucha de las autoridades colombianas frente a los delitos de gran impacto no cesan y por ello se dan excelentes resultados como el cumplido en San Andrés la semana anterior cuando se logró la detención de dos personas que fueron parte al parecer de estructuras criminales que causaron grave daño a la comunidad de San Andrés los últimos años. Señor Coronel, ¿cuál es el reporte de esta operación de la Policía Nacional en las últimas horas? Bueno, muy buenas noches, sí. La Policía Nacional a través de su estrategia institucional para la convivencia y la seguridad del ciudadano Plan Corazón Verde y a través de un exhaustivo trabajo que se ha venido realizando por parte del personal de la seccional de investigación criminal en compañía de la Fiscalía Especializada de Bandas Criminales, libraron dos órdenes de captura la semana pasada, las cuales se hicieron efectivas aquí en el departamento archipiélago de San Andrés. Dos personas que están siendo sindicadas de la desaparición de algunas personas en hechos que se presentaron acá en la isla hace unos dos, tres años y que precisamente gracias a esa labor investigativa y con acopio de las pruebas la Fiscalía determinó estas órdenes de captura, las ha puesto en ejecución y es así como se han producido las capturas de dos personas, el señor Randolph Duke Aguilar y el señor Juan Rocha Mesino. Ellos ya fueron presentados en la ciudad de Bogotá ante la autoridad competente, se les han imputado cargos por concierto para delinquir con fines de desaparición y desaparición forzosa o forzada y estaremos atentos a los requerimientos que la Fiscalía tenga en los próximos días o las próximas semanas y lo que queremos mostrar hoy a la comunidad es precisamente que delitos como estos que son considerados atroces de lesa humanidad no pueden quedar en el olvido y que ha sido un compromiso del Gobierno Nacional del Ministerio de Defensa Nacional, de la Gobernación, del Departamento de Policía a través de la seccional de investigación criminal seguir y mantener toda su capacidad institucional para lograr capturar, judicializar y poner a buen recaudo a estas personas que han sido responsables de tanto daño para tantas familias acá en la isla de San Andrés. La captura de estas dos personas bajo esta sindicación representa un fuerte avance de las autoridades para esclarecer desapariciones como la que vinieron ocurriendo aquí durante los años 2010 y 2011 también se espera conocer en las próximas horas si organismos internacionales estarán haciendo parte de este proceso como quiera que de acuerdo con Naciones Unidas se trata de un delito de lesa humanidad. Para Noticias Hoy les informó Félix Alberto Heredia Jiménez Pausa comercial y continuamos con más información aquí en Noticias Hoy. En otro orden informativo, el Departamento de Policía también aseguró un duro golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico en las instalaciones del aeropuerto cuando fueron sorprendidas dos personas portando droga dentro de los zapatos. El coronel nos amplía detalle este caso. Sí, efectivamente, dos ciudadanos que provenían de Cali de 23 y 28 años de edad fueron capturados en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla una vez que se estableció que en el interior de los zapatos traían camuflados aproximadamente mil kilogramos perdón, mil gramos, un kilogramo de marihuana. Estos sujetos pretendían ingresar esta marihuana seguramente para la venta en el mercado del menudeo, narcomenudeo, especialmente en el tema de las ollas. Con esto mantenemos nuestra disposición de hacerle frente a todo el tema de combatir las ollas, el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades y generar un ambiente más sano para todos los residentes en la isla. En esta operación fueron capturados Cristian Giovanni Guapicuervo y Eric Leandro López Gómez. Ellos ya fueron puestos a disposición de la autoridad competente y mantenemos en este plan vacacional toda nuestra disposición para que el control a los vuelos que vienen desde continente, desde otros países a nuestra isla tengan unos controles que nos permitan garantizar que la entrada de este tipo de sustancias no se presente y que si se llegase a presentar haya los controles por parte de la policía, la dirección antinarcóticos y las instituciones que tenemos como fin garantizar la seguridad y la convivencia en la isla. En otro aspecto informativo, la comunidad del sector Establita, Sarivey, Sarabanda, Nuevo México y en general los habitantes de las paralelas del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla nuevamente sienten preocupación por la reciente visita que hizo aquí Santiago Castro, el director de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Sobre este tema, señor diputado, ¿cómo se ha avanzado para lograr un tratamiento justo y equitativo para la comunidad de esos sectores? Efectivamente, Félix, se ha venido trabajando, no se ha dejado trabajar, aclararle a toda la comunidad de San Andrés, se han venido haciendo reuniones precisamente con los miembros de la Aeronáutica Civil y con CACID en sus oficinas, donde lo que se está buscando es llegar a ese punto intermedio, el punto donde realmente se pueda certificar nuestro aeropuerto y que no se perjudique toda esa comunidad que habita en toda esa franja. En ese orden de idea, Félix, comentarle a toda la comunidad que aquí estamos dando la pelea, que los avances que se han hecho hasta el día de hoy precisamente han sido tratar de que solamente se logre implementar unos 20 metros, 20 metros que lo que abarcaría realmente sería la carretera y posiblemente unos 10 metros más al lado de la carretera. Yo creo que en ese orden de idea eso sería lo ideal para que puedan certificar el aeropuerto y que no perjudiquen a la comunidad como tal. Eso hay que aclararlo. Ahora, hay que dejarle un mensaje claro a la comunidad. Es que aquí no se puede hablar de ampliación aeropuertaria cuando ni siquiera el gobierno departamental ha modificado el plan de ordenamiento territorial. Recuerden que el plan de ordenamiento territorial habla en el plan maestro de que la ampliación aeropuertaria se realizaría desde la última entrada de Saribéi hacia allá. ¿Qué sectores se habrían afectado inicialmente? Campohermoso, San Francisco, Tablitas, entre otros. Pero ahora, con el nuevo proyecto que trae CACI, tiene que modificarse primero el plan de ordenamiento territorial para poder nosotros comenzar a hablar de ampliación. Yo creo que esto es un tema que tiene tanto de ancho como de largo y realmente la idea y si yo uno de los fieles defensores del tema de la ampliación, la idea es no afectar a esa comunidad. Y quiero dejar ese mensaje claro a través de los medios. ¿Qué viene ahora? Vamos a seguir en reunión. Efectivamente, habrá una reunión hoy en el Fitcherman Play con toda la comunidad. Vamos a ver qué es la información que nos va a dar la aeronáutica civil. Entonces, aclararle a la comunidad que no es que no nos hemos hecho, a Orly Roto se ha hecho un lado de toda esta situación de la ampliación. No, es que ha estado manejándose unas reuniones allá con el personal de CACI y con la aeronáutica y manifestar a la comunidad que por nada del mundo vamos a permitir, o por lo menos a este funcionario, que se le violen los derechos a toda la comunidad. Eso quiero dejárselo claro. Una preocupación que hay es que el compromiso que hubo con el Tribunal Contencioso Administrativo era que el operador que es privado, CACI, se encargaría del proceso de socialización con la comunidad, de consulta previa con la comunidad y eso no ha avanzado. Efectivamente, Feli. Esa fue la concertación que se hizo aquí bajo los estratos judiciales, pero lastimosamente no se ha llegado ninguna consulta con la comunidad, no la han hecho ningún tipo de consulta a ninguno de estos sectores y eso es lo preocupante de toda esta situación. Pues estas interrogantes que se plantean a partir de la visita de la aeronáutica civil, pues muchas de ellas tendrán respuesta esta noche durante esa reunión en la cooperativa de pescadores del sector de Saribeí. La gubernadora del departamento ha hecho una exposición bastante seria, bastante concreta de lo que representa este nuevo ajuste a la planta personal del departamento. Pues muchas gracias significa para mí la oportunidad de reorganizar, de revisar el esquema, de mirar realmente a profundidad las personas que han estado trabajando, los grupos que han estado funcionando, las cargas laborales y poder reorganizar el esquema. La reorganización del mismo nos ha permitido tener secretarías nuevas donde teníamos antes grupos o unidades, la unidad de servicios públicos era una secretaría, la unidad de deportes, la unidad de cultura se transfieren a secretaría. vamos y estamos hoy posesionando al secretario de salud que ha tenido varias designaciones y muchos encargos y que las personas estaban realmente preocupados sobre lo que iba a pasar con la secretaría de salud. Entonces, hoy hemos posesionado al doctor Alfredo, en cultura, el doctor Lisandro, en Joseph, que vuelve a la Ocre con su misión y en estos días tendremos la oportunidad de terminar, de designar los secretarios y de posesionar a las personas que hacen y van a ser parte de la administración. Hoy también se ha producido dentro del esquema el nombramiento de los bomberos, hay una ley nacional que nos exige que ellos deben estar en planta y no ser contratados, hoy hemos cumplido con ese compromiso y a futuro la estructura de la nueva planta con las modificaciones vamos a ir proveyendo a medida que existe la disponibilidad de los recursos porque es necesario profesionalizar la planta, tecnificar la planta y colocar las personas de apoyo necesarias para que cada una de las dependencias cumple con sus misiones establecidas. La noticia política más importante del día tiene que ver con la posesión de tres nuevos funcionarios en la administración del departamento, ellos son nuevo secretario de Cultura Lisandro Pondmary Miles, secretario para la cartera de salud y también el recientemente ratificado director de la oficina de control de circulación y residencia de Ocre. Le preguntamos al nuevo secretario de Cultura cuál es su expectativa al asumir este cargo recientemente creado y con tanta responsabilidad dentro del desarrollo cultural del archipiélago. Pues gracias y primero agradecer a la comunidad y agradecer el gesto de confianza que ha brindado la gobernadora en en darme esta inmensa responsabilidad de dirigir digamos el destino de la cultura dentro del archipiélago como el primer secretario de Cultura. Las expectativas son muchas hay que hay que trabajar en toda la parte estructural del sistema de cultura y hay que trabajar también en el reconocimiento de la cultura departamental. la cultura hay que hacer hay que hacer entender a la comunidad en general que la cultura no es solo folclore el folclore es un pequeño elemento de la cultura entonces ese proceso de hacer entender los elementos de la cultura los digamos esas bases que hay que fortalecer dentro todo ese proceso y de cultural lo que es intangible lo que es tangible es un proceso muchas veces de poco reconocimiento sin embargo es la responsabilidad no solo del secretario sino de su equipo de trabajo de los periodistas de la digamos la institucionalidad y también de la comunidad entonces digamos que las expectativas son son muchísimas esperamos que al finalizar este proceso podamos tener unos fundamentos sólidos un sistema reconstituido un sistema viable dentro del departamento que pueda generar por sí solo no solo la credibilidad en los eventos la credibilidad en el proceso sino también el fortalecimiento de todas las pequeñas empresas culturales que hay que generar a través de este sistema además de la posesión del secretario de cultura que ha sido calificado desde ya como un hecho histórico como quiera que es por primera vez que se implementa la figura después de la reestructuración administrativa pues otro hecho supremamente importante la posesión del titular de la cartera de salud del departamento cargo que correspondió al médico Alfredo May doctor May la expectativa al asumir este importante reto pues ustedes saben que yo soy persona de reto a mí me gusta acoger todas las entidades o en su momento más álgido o en su momento de más problema pero igualmente no soy una persona que sé sacar las entidades adelante importante me gusta trabajar por la salud que es lo más importante en este momento porque como ustedes saben la salud tiene muchos problemas y yo creo que ya es el momento de ponerle el cascabel como se dice vulgarmente al gato y sacar la salud adelante de San Andrés Isla doctor ¿por dónde comenzar en un tema tan complejo como este? pues yo pienso que hay que comenzar por el punto más álgido en este momento que siempre ha sido lo que es el hospital de San Andrés Isla si en verdad se ha mejorado mucho la salud de San Andrés sigue presentándose muchos muchos problemas a nivel del hospital que yo creo que ya es el momento en que si bien es cierto en este momento lo tiene la la universidad la IPS universitaria de Antioquia también es cierto que se siguen remitiendo pacientes a cada momento al continente no solamente esa remisión se hace ustedes saben que no se hace en vuelos comerciales sino que también se hacen en muchos aviones ambulancias y yo creo que ese es un negocio continuo que se tiene con los aviones ambulancias que más o menos el gasto mensual anual perdón de estos aviones ambulancias equivale entre 5 y 6 mil millones de pesos que me parece una suma desorbitante y yo creo que esa plata le serviría a San Andrés si nosotros aquí tuviéramos lo que yo siempre he insistido en una unidad de cuidados intensivos bien montada no una unidad de cuidados intensivos por montarla sino algo bien montado con sus intensivistas como debe ser y precisamente eso hay que trabajarlo inclusive hay que pedirle al gobierno nacional que por favor nos colabore en un resonador magnético que es sumamente necesario en el departamento de San Andrés Isla puesto que hay mucho paciente que se va remitido de San Andrés al continente para hacerse una resonancia magnética un momento coyuntural y es el análisis que hace el congreso por estos días de la reforma todo el sistema de salud muy poco lo que incorpora las necesidades fundamentales de San Andrés a esta nueva normatividad que regirá a partir de los próximos meses pues yo pienso que es una norma no sé como yo la veo a veces es una norma pues es difícil vamos a esperar que se ponga en función la norma a ver cómo va a actuar y cómo va a funcionar esta norma nueva que el congreso aprobó que vuelvo y te repito me parece a mí me parece interesante la nueva reforma que le hicieron a la salud pero esperemos a ver cómo cómo funciona la erosión de las playas el emporecimiento del suelo que da alimento a muchas familias de la isla las oleadas de calor el incremento de huracanes y el aumento del nivel del mar son sólo algunas consecuencias del cambio climático tú puedes aportar tu granito de arena piénsame sólo basta tu voluntario qué esperas tú para darte el cambio Coralina solidaridad con las futuras generaciones arcoiris regalos de bendición con las últimas novedades en biblias y libros que irradian luz y cambian vidas tarjetas para toda ocasión bolsas para regalo tablas y chocolates con mensajes cojines agendas lapiceros manillas llaveros álbumes los esperamos en la avenida 20 de julio 1 a 48 droguería new pharma medicamentos en general inyectología y toma de presión servicio domicilio en el 513 3721 y ahora contamos con el nuevo servicio domicilios hasta el municipio de providencia y santa catalina usted nos llama e inmediatamente le hacemos llegar su pedido estamos ubicados en nuestra nueva dirección avenida 20 de julio número 450 somos una empresa raizal con vocación de servicio para toda la comunidad droguería new pharma hasta la próxima hasta la próxima almacén los dos tiene un gran surtido de ropa para damas y caballeros los invitamos a que conozcan la nueva colección de la línea exclusiva de alberto peo 5 almacén los dos está ubicado en la avenida la jaiba en otro aspecto informativo la corporación ambiental coralina y otras entidades e instancias gubernamentales se aprestan a desarrollar una inspección a varios sitios de san andrés para revisar que cumplan con parámetros establecidos en las normas sarati corrupción ando paro al cielo está invitado hasta a este recorrido exactamente qué horas estarán visitando y el objetivo de la visita si señor a partir del día mañana a las 8 y 30 vamos a partir de la oficina del despacho director de coralina para realizar una inspección a los sitios los cuales son objetos de denuncia por la alta degradación acelerada que se le viene haciendo a estos ecosistemas en compañía de otras autoridades que tienen bajo su dirección estas áreas y con la presencia del subdirector de coralina correspondiente a las áreas marinas y costeras a fin de de una vez por todas suspender estas graves afectaciones mitigarlas y recuperarlas en la medida de las posibilidades y que no se sigan deteriorando por el bien colectivo ambiental de toda la comunidad y que por culpa de tres o cuatro personas sin escrupulosa no se vea afectada la actividad turística que es el sustento de gran parte de la población de san andrés islas con esta nota samarles 30 concluimos nuestra tarea informativa por el día de hoy dando nuestros agradecimientos especiales gracias a la firma almacén los dos y a su tradicional marca alberto veo 5 alberto veo 5 viste a los presentadores en noticias hoy muy buenas noches